Porque de afuera, a ojo de buen cubero, el hecho de que nosotros estemos hoy diciendo que el GIA, el grupo de investigación, ha aportado más elementos de juicio que lo que ha hecho el propio Estado, pues ya es como la confesión de que definitivamente el Estado o no quiere investigar los hechos o no ha tenido la competencia suficiente a pesar de que tiene todo el aparato estatal de investigación, pero que no se ha puesto entonces al servicio porque no es posible que el GIA haya tenido mucho más claridad que la que tiene el Estado.